Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video, un nuevo video del canal Y como estáis viendo en el título, como hacer la celebración de DabDab en este nuevo FIFA 17 Me lo habéis pedido un par de personas por Twitter, a ver es con AlexCBJ por mensaje directo Y no lo he entendido bien, con lo cual he decidido hacer este corto video que apenas durará dos minutos Para explicaros bien como se hace esa celebración, cosa que en FIFA queda muy bien hacer bien las celebraciones Aquí tenéis el mando de la Play, lo único que tendréis que hacer será pulsar y mantener pulsado el R1 Y pulsar dos veces el triángulo, así, vale, solo lo mantenemos pulsado, pulsamos dos veces y listo Y ahora os dejo con unos clips de esta celebración ¡Chao! Finalizamos con el video y quiero deciros que si queréis más celebraciones como la que va a aparecer en pantalla Y las celebraciones raras que han aparecido en este FIFA 17 Por favor ponedmelo en los comentarios y os traeré un video completo ¡Hasta la próxima! ¡Chao!